Camila Perochena, bienvenidas. Gracias, Pancho. Buenas noches, Pancho. Bueno, Trump... No, Trump no. Milley, el fallido. Milley es un líder de derecha global o local. Bueno, te adelantaste con tu fallido. Pero, viste que dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. En realidad, el triunfo de Milley es uno más en una saga que viene, que arrancó en el 2010 con Orbán en Hungría, pero después vino Trump, vino Bolsonaro, tuvimos un líder de derecha en Filipinas, en Italia, en Milley, y tampoco se terminó con Milley porque la semana pasada ganó un candidato de derecha para sorpresa de muchos en los Países Bajos en Holanda. Así que, ¿por qué están ganando todos estos líderes de derecha en los diferentes países que parecen no tener nada que ver uno con otro? Hay un filósofo de la Universidad de Harvard que se llama Sandel que lo explica y dice que hay dos razones que explican estos fenómenos. Por un lado, una insatisfacción que hay con los resultados de la democracia. Y, de hecho, si vos mirás el último latinobarómetro de este año, muestra que en América Latina el 70% de las personas dicen que no están satisfechas con los resultados de la democracia. Es altísimo. Siete de cada diez no están contentas y, además, hay un salto importante que se dio de más de diez puntos en los últimos años. Y la otra cara de la moneda por la que surgen todos estos fenómenos de derecha tiene que ver con que hay muchos ciudadanos que se sienten ignorados por la política, que sienten que la política no les está hablando a ellos, que les está hablando a alguna élite, a la élite económica o a una élite intelectual que le habla de cuestiones que no tienen mucho que ver con su vida cotidiana, que puede ser todo lo que fue la corrección política, el lenguaje inclusivo, un montón de cosas que dicen, eso no tiene nada que ver con lo que vivo yo en mi vida. No me resuelve los problemas. No me resuelve los problemas. Entonces, ¿mi ley es lo mismo que eso o tiene algunas diferencias? Hay partes en las que es muy parecido. Por un lado, en el rechazo al establishment. Cuando él habla de la casta, bueno, es prácticamente lo mismo que dice Trump cuando habla de drenar el pantado de Washington o cuando Bolsonaro dice que va a eliminar la corrupción del PT o cuando los líderes de derecha en Europa hablan de la corrupción de la Unión Europea. Bueno, es todo más o menos lo mismo. Y el otro fenómeno en el que se parece tiene que ver con este rechazo al socialismo. Acá él lo compenetraba el socialismo en el kirchnerismo, pero también en la UCR, a la cual vos bien decías en tu editorial, no llama a la coalición de gobierno. Es como algo aparte. Lo mismo hicieron los otros líderes de derecha. Ahora, hay algunas cosas en las que mi ley es bastante diferente. La primera es en ser un outsider. Vos me dirás, bueno, muchos de estos son outsiders, pero ninguno como mi ley, que tiene un partido recién formado hace dos años, creo que no llega ni a los dos años si no me equivoco, y además de eso no es parte ni de la corporación económica como era Trump, ni de la corporación militar como era Bolsonaro. Es realmente alguien que viene de afuera. De afuera completamente. Totalmente. Lo que le permitió también moverse con mucha libertad. Y lo segundo tiene más que ver con su ideología económica. Él se autoproclama el primer presidente liberal libertario de la humanidad. Y esas ideas son bastante diferentes de las que tienen algunos de los líderes de derecha. Yo te traje acá una plaquita con una frase de una de las entrevistas que hizo él a los pocos días. Y él dice, a mí me pusieron acá para resolver problemas. Mi responsabilidad es exterminar la inflación, hacer que crezca la economía, que haya empleos de calidad, que haya buenos salarios, que la gente esté mucho mejor, que caiga la pobreza, que caiga la indigencia y aniquilar la inseguridad. Ahora, listo. Después, la vida. Como diciendo, yo tengo un mandato que va en lo económico, un poco de seguridad, y el resto que se arregle cada uno como pueda. Ese es el libertarianismo, que es muy diferente del proteccionismo que promovía Trump, que termina su gobierno con alto déficit fiscal, y también diferente a lo que dicen a Bolsonaro, por ejemplo, que no parecía importarle mucho la economía. O si te vas a Hungría, a Orbán, que tiene un programa de ayuda a las familias pobres, sobre todo en las áreas rurales, de bastante intervención. Claro, tienen como agendas más globales, ¿no? Trump hablaba en contra de China, de la hegemonía, era otra cosa, ¿no? Bueno, tienen mucho más que ver con los temas migratorios, que no es el tema que le importa. Yo creo que no se ha expresado en términos migratorios. Eso te iba a preguntar, no sabemos qué piensa Milley de eso, ¿no? Hasta donde yo pude ver, no hay ninguna expresión respecto a la migración. Es verdad que Argentina tampoco es un país donde la migración es un problema de los más urgentes que tenemos, comparados con la economía, obviamente. Ahora, ¿qué implica todo esto? Andrés Malamud tuvo una frase que me pareció muy buena, que dice, el viva la libertad de Milley es bastante diferente que el Brasil primero de Bolsa. Bolsonaro y bastante diferente también que hagamos a los Estados Unidos grandes de vuelta, que decía Donald Trump. ¿Hacia adelante qué nos dice todo esto? Bueno, ¿dónde se para a Milley? Es muy importante porque eso va a determinar también qué y cómo es la oposición que tenga Milley en los próximos años. Claro, a ver cómo se agrupan. Claro, si él se para en el medio y va hacia una posición más moderada, probablemente tenga una posición más moderada de centro. Pero si él se mantiene en una posición más radicalizada, más extrema de derecha, posiblemente ocurra lo que se describió este fin de semana en un artículo del New York Times que comparaba la situación con la de Chile, donde hay una revuelta popular de la que surge Boric. Boric no da los resultados que muchos esperaban. Y hay una nueva demanda, no por volver a las coaliciones anteriores, no por ir a algo de centro moderado, sino que aparece una derecha más radicalizada que la derecha anterior que había en Chile. Bueno, si Milley sigue ocupando un espectro más radicalizado, probablemente la oposición que tenga enfrente sea también alguna manifestación también radicalizada que trate de atender a esta sociedad convulsionada que estamos teniendo. Habrá que verlo andar. Muy interesante. Hay que ver, nos vamos a entrar pronto. Y yo quiero preguntarle a Camila por el peronismo y sus derrotas. Antes de llevarte por las derrotas del peronismo, vamos a ir a lo que nos trae hoy Diderotart, la Galería de Arte Contemporáneo, que nos trae un artista que se llama Maximiliano Bellman, como podés ver acá. Maximiliano Bellman es un artista que fue pionero en el arte digital, por ejemplo. Sin embargo, acá tenemos obras que son acrílicos sobre papel. Y estas obras, él en sus obras trabaja con el concepto de la energía, la representación de la energía mediante el arte. Y estas obras se llaman rayos, ¿bien? Y son como lo que deja un rayo cuando cae sobre madera. Así que acá tenemos a Maximiliano Bellman, que si te gusta Pancho, te metés en Diderotart, ahí en el QR que está bajo mío. Le podés regalar esta obra a vos mismo, te la podés regalar a algún amigo, a tu mujer, a quien te guste. Muy bien. Bueno, vamos a ver... ¿Cómo pasamos al peronismo? Ahora pasamos al rayo que le tocó al peronismo. El rayo peronizador. El rayo peronizador. El rayo peronizador. Estaba pensando lo mismo. Vamos al peronismo frente a sus derrotas, porque un dilema que se abre frente a una derrota peronista es ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿Se va a renovar? ¿O bien el peronismo va a tratar de refugiar? Es decir, ¿va a cantar nuevas canciones, como dijo Axel Kicillof? ¿O va a refugiarse en la identidad hegemónica del peronismo, que fue la identidad kirchnerista en los últimos 20 años? Es decir, podríamos preguntarnos de acá a los próximos dos años, porque esto no es un proceso que se pueda ver en las próximas semanas, de acá a los próximos dos años, ¿cómo va a reaccionar el partido peronista y si va a recrear o no sus identidades? Antes que digas, hoy le pregunté a una persona que trabaja con Masa si Masa se iba, como había dicho, afuera, y me dice, se queda, no, se queda acá. Bueno, por ejemplo, hay algo clave, o sea, que lo vamos a ver ahora, ¿quién va a ser el mariscal de esta derrota? ¿Es Masa o va a ser el kirchnerismo? Y de eso va a depender qué va a pasar con la identidad peronista y quién va a quedar como líder del peronismo. Bueno, eso es una disputa que se va a abrir el año que viene. Entonces, para tratar de responder esto, me gustaría que veamos derrotas del peronismo. Tenemos tres, 83, 99 y 2015. Tres donde hubo resultados diferentes. Podríamos decir, en 1983 tuvimos una suerte de renovación profunda del peronismo, que va a ser la renovación peronista, de la que voy a hablar ahora. En el 99 no hubo una renovación, o podríamos decir una renovación parcial, porque Dualde critica la convertibilidad de los años 90, pero no hay ahí una renovación del liderazgo necesariamente, más allá de que Menem queda fuera. Y en el 2015 no hubo tal renovación. Es decir, después de la derrota del 2015, lo que seguimos teniendo fue a Cristina Kirchner como personaje central y a la identidad kirchnerista como la identidad hegemónica. Entonces, me gustaría que veamos la derrota de 1983, en la que hubo una renovación. ¿Qué pasó para que se diera una renovación del peronismo en 1983? En primer lugar hay que tener en cuenta quiénes son los mariscales de la derrota. Es decir, quiénes estuvieron a cargo de la elección de 1983, que fueron principalmente la rama sindical del peronismo. Es decir, luego de la muerte de Perón y con Isabel en España, fueron los sindicatos los que se hicieron cargo del liderazgo del partido peronista, en parte durante la dictadura, pero también en la transición, son los que armaron las listas de candidatos, los que diseñaron las campañas, los que pensaron el discurso de las campañas, y ahí tenemos a personajes importantes, por ejemplo, Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez, que van a ser los líderes principales de ese peronismo podríamos llamar ortodoxos, si se quiere. Ahora bien, cuando pierde el peronismo en el 83, frente a Alfonsín, ¿qué se empieza a decir? Bueno, que estos son los mariscales de la derrota. Que no supieron leer el clima de época. Que no entendieron que en 1983 implicaba una redemocratización. Que los valores que estaba mirando la sociedad eran otros. No eran los del peronismo de Perón y Eva, los del peronismo de los 70, sino que las consignas, el clima de época había cambiado. Y que el peronismo no había podido leerlo. Por ejemplo, el cajón de Herminio. El cajón de Herminio es un ejemplo claro de ese peronismo que miren al pasado. Bueno, ahora también podríamos preguntarnos si el peronismo no supo leer este cambio de época. ¿Qué pudo leer Milay? Digo, un giro, si querés, más liberal, un giro más hacia la derecha, una crítica mayor al Estado. Entonces, así como en ese momento el peronismo no pudo leer un cambio de época, uno podría decir, bueno, ahora también hay sectores del peronismo que están diciendo hay algo acá que no supimos ver. Que se nos escapó, que se nos pasó por abajo del radar y que por eso no logramos conectar con la sociedad. En ese momento, ¿quiénes eran los que hacían esa crítica del peronismo? Bueno, ahí lo tenemos. A Cafiero, a Grosso, a Menem. Son los dirigentes más políticos. Ahí los tenemos a los tres. De la SOTA estaba también. Exacto, de la SOTA también. Que empiezan a decir... Mirá que buena foto. Algo tiene que cambiar. Bueno, tenemos que cantar nuevas canciones. Ellos empiezan a decir, algo tiene que cambiar. Hay que cantar nuevas canciones. Y surge así el movimiento renovador. ¿Qué va a estar pensando el movimiento renovador? Bueno, el movimiento va a decir, hay que democratizar el peronismo. Y ahí va a ser clave que los afiliados puedan votar, por ejemplo, por los candidatos. Va a ser una de las luchas, una de las banderas del movimiento renovador. Y de sindicalizarlo. Que los sindicalistas, que la rama sindical, no tenga el peso y el protagonismo que había tenido en las elecciones del 83. Los mariscales de la derrota. Los mariscales de la derrota... Los corremos un poco. Les sacamos un poco de protagonismo y le damos protagonismo a la rama política, a estos sectores. Pero ahí también está el cambio de discurso. Porque, ¿qué tratan de hacer estos renovadores? Esto lo cuenta una historiadora que se llama Martina Garategaray. Lo que tratan de hacer es combinar los valores nacionales y populares, tradicionales del peronismo, el liderazgo, las masas, con los valores de la democracia liberal. Los valores que había levantado la bandera alfonsinista. Entonces, hacer un peronismo que sea más pluralista, un peronismo que sea más consensualista, que hable de liberación, de consensos. Entonces, lo que empezamos a tener es un peronismo más de los 80, más ayornado al clima de época de los 80. Ahora bien, el camino para que ese peronismo se convierta en una identidad hegemónica es largo, digo. No es que en el 83 pierda el peronismo y ya para el 84 estos sectores logran, digamos, hegemonizar la identidad peronista y el partido. En el 85 vuelven a perder. Bueno, es un camino de dos años. En el 85, ahora voy a hablar de eso, pero lo interesante es, es un camino largo, difícil, que tienen que ir construyendo. Hay que empezar a controlar el partido y que no va a ser el mismo camino en todos los territorios del país. Por ejemplo, va a ser mucho más difícil para la renovación aquellos distritos donde la rama sindical era muy fuerte. Esto lo estudió Marcela Ferrari. ¿Y ella qué dice? Bueno, hay distritos como Buenos Aires, como Santa Fe, donde la rama sindical era muy fuerte y en esos distritos para la renovación peronista fue más difícil. Si lo vemos hoy, bueno, hay distritos donde la cámpora o el kirchnerismo tiene mucho más pesos que en otros. Entonces, seguramente pensar en una renovación del peronismo en Buenos Aires va a ser mucho más difícil que pensarlo en otros territorios. Entonces, me parece que eso es un punto central. Y Buenos Aires fue una de las luchas más difíciles. Y se va a dar en 1985. Porque, ¿qué pasa en 1985? Bueno, hay elecciones y lo que decide la renovación es llevar un candidato, llevarlo a Cafiero por fuera de la lista oficial del peronismo. Es decir, va a estar la lista oficial del peronismo, que lo lleva Arminio Iglesias, va a haber otra lista que va a ser la de Cafiero y después, bueno, va a estar la lista del radicalismo. Si bien esas elecciones las gana el radicalismo, entre el peronismo oficial o los ortodoxos y los renovadores hubo una diferencia de 10 puntos. Cafiero logró un 27% y Arminio Iglesias un 10%. Eso significó, podríamos decir, el despegue de la renovación peronista que después gana la provincia en el 87 y que logra convertirse ahí en la identidad hegemónica, uno podría decir. Y que después ya, con el 88, tenemos la interna Menem y Cafiero y empieza a convertirse en otra cosa. Pero lo interesante que me parece remarcar acá es, bueno, como un peronismo que es derrotado, empieza a decir, tengo que leer de otra manera el clima de época. Tengo que allornarme a la época. Y empieza ahí una disputa de liderazgos, una disputa de liderazgos que lleva dos años, cuatro años. Y abierta y en elecciones. Abierta en elecciones, en elecciones directas, con muchos debates, tenían sus propias producciones culturales. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a tener un proceso de ese tipo de intento de renovación? ¿O bien un refugio en una identidad más tradicional, tal como viene siendo el peronismo, tradicional kirchnerista, como viene siendo el peronismo en los últimos 20 años? Muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Y viene ya el whisky, el Kenan, la encuesta y la catarsis que no se conoció de Malena y además, por supuesto, con Carola Gil, con Bilota y después, Luis Novaresio va a estar en una conversación muy interesante con Pablo Rossi. Vamos y venimos.